Miraday, parece un pollito frito. ¡Empuste! No puede ser. No solamente sabe a coco, sino que tiene el coco encima. O sea, es un coco bien coco. ¿O qué tal? Los toritos de pollo rostizado. ¡De pollo asado! El torito de rostizado ahorita. ¡De un pollito iniciosa! T gorilla. Bruno. La cocunidad. El byćjé. ¡Maverdeno! Vamos a ver. ¡Está bien! ¡Señor-la. ¡Atras de pleno del día. hola familia bienvenidos familia bella a otro nuevo vídeo de la familia la torre muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí primero que nada si todavía no eres parte de nuestro canal y no te has suscrito tienes que hacer una cosa suscríbete suscríbete dale like a este vídeo familia dale share para que otras personas lo vean y sean parte de la gran familia la torre sea así bueno familia hoy vamos a hacer un vídeo completamente diferente y vamos a probar comidas coreanas vamos a estar probando comidas coreanas nunca hemos ido a corea nunca me da miedo es muy largo el tramo muy lejos estefani le da miedo a todos los viajes largos ok vamos a empezar por aquí y tenemos una caja que nos llegó de delicias coreanas lo pueden buscar en facebook en instagram delicias coreanas y ahí te enviamos una caquita con todas estas cosas que hay aquí aquí tenemos doritos de pollo rostizado lo más brutal de esto es que vamos a comer algo sin saber lo que es porque no entendemos la etiqueta no entendemos no entendemos aquí hay algo no tengo ni idea de qué es no tengo ni idea de qué trae un bombón otra cosa esto es como una cajera porque dice coconut cracker aquí tenemos un chocolate marshmallow algo y aquí tenemos un white hazelnut tenemos un vaso por aquí qué es un white hazelnut un qué un white hazelnut un qué un white hazelnut un white hazelnut un white hazelnut eso es avellana crema crema pero familia también me pidieron maquillaje coreano vamos a ver aquí de verdad esto es coreano si esto es coreano si esto es coreano oh these are red blemish clear cream que brutal ay este es para los nenes eso es un bombacito un bombacito de liter a peach un bombacito de liter a peach un muñequito o algo de allá eres así que linda eres así que linda que linda mira mira qué linda me encanta familia espérate paralo ahí paralo ahí paralo ahí paralo ahí paralo ahí qué pasó ustedes quieren que la familia de la torre haga un squid game o juego de camala oh o juego de calamar pero kid friendly o sea juego en familia estilo de juego de calamar pero obviamente no tan brusco ustedes nos dicen ok aquí nos enviaron una camisa que no sé qué dice así que ustedes el que sepa coreano ayúdanos a traducir qué dice aquí qué dice ahí por favor díganme antes de poner nota todo es coreano todo tenemos aquí mascarilla mira para ti ese como se dice gracias 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 ok aquí está otra cosita y así ahí llegó ahí llegó ese como se dice eso eso lo vamos a probar mira a ustedes que le encantan las curitas mira curitas coreanas este platito también así que yo te san si ven cabecita pasando por la cámara pues a mandy veras porque llega usted la escuela bueno familia vamos a empezar a probar lo que hay por aquí voy a empezar con lo que no tiene absolutamente nada en inglés o no sé lo que no se entiende lo que no se entiende lo que no se entiende vamos a probar con esto tiene un empaque rosa so puede ser que sepa a fresa no les puedo decir el nombre porque no sé cómo se llama nada parece como un guapo o algo es como una galleta de esa como que se deshace en la boca espérsela que es como una galleta que se deshace en la boca una dos voy a ver no está malo no está malo es como un es un sabor parecido que ya yo he tenido en la boca antes pero no sé el nombre ahora mismo pero con sabor con sabor con sabor me voy a pensar como tú me sabes como a los chicharrones como un chicharrón pero con sabor dulce exacto con sabor como un chicharrón con sabor dulce los goritos de cuello rostizado es lo huelter vale ok yo me abrí el espejo ok este no se entiende nada de lo que dice no tiene nada en inglés uuuu parece como la galleta de la galleta esa de chocolate tiene como que más que me lo voy a dedicar mira esa aquí a la cuenta de una dos tres ay dios mio señor voy a dedicar igualito lo mismo igualito a la cosita de chocolate esto tiene un picante arriba y dice fried heart chal ¿serán picantes? pero lo más brutal es que no fuera picante son como unos palitos como unos palitos así miren una vez son picantitos no pican nada mira me lo pican un poquito bueno esto es para lo que probamos pero sabe rico está bueno me gustó a mi no me encantó pero no está malo ok vamos a ver voy a abrir fried snack o sea snack frito es el frito huele como a pollo huele como a adobo es como si fuera parece un pollo frito parece un pollito frito miren ahí parece un pollito frito parece un pollito frito a la una a la dos a la dos y a la tres sabe a adobo esto sabe a adobo esto es como comer adobo o cubito de pollo del diablo si igualito sabe a adobo 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 bueno bueno seguimos por aquí white house and nut white house and nut white house and nut esto se ve rico esto se ve bien rico ok vamos a probar el white house and nut dale una dos eh tan rico como el chocolate blanco mmm white house and nut como unos palitos dos partes y por dentro estas relleno de algo blanco de chocolate blanco mi amor mmm como el tronky como el tronky pero blanco te gusto verdad un tronky white house and nut honey and apple honey and apple honey and apple honey and apple son unas papitas no puedes comer nada son papitas raras verdad si porque esta mejor con una botellita de agua verdad si estan como que en forma de tornillo y se le ve como un glan si a lo alrededor bueno se unió Amanda se unió Amanda se arrancando no tienes que probar esta papita 3 no te gusta te gusto no ok ahora vamos a probar este a mi a que te gusta este pero tu no lo has probado si soy coreano como tu sabes lo que te gusta y Jayiko no está que porque si Jayiko estuviera yo lo estuviera probando pero este es de escuela estoy de escuela estoy de escuela estoy de escuela estudiando estudiando ok aquí tenemos dice white cookie vale a verlo ok vamos a ver que hay aquí son como unos palitos Vela está por ahí campeando que se llevó un chocolate de aquí ok aquí estamos a las 1 a las 2 y a las 3 esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno porque es así como un palito como un poquito bueno aquí se unió la otra niña la otra princesita dale Vela pruébalo esta bueno esta bueno esta bueno le gustó si le gustó ok eso ok voy a abrir esto que parece como que en forma de chicle o son chicle vamos a ver vamos a ver embuste 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 carlos embuste te mueres esto? si de que? muélelo de coca cola? embuste no puede ser embuste mira yo voy a buscar uno de coca cola y ahora no me atrevo ah tu tenias uno escondido ah te acabamos de descubrir pero este ah mira este ah y faltan 2 piensa los comios que sincera vale vamos vamos a probarlo a la 1 a la 2 y a la 3 la y la 2 esta bueno esta bueno no sabe como huele pero te muestro agua de la coca cola te gustó? si esta bien rico? si es que viene de coca cola es que viene de coca cola sabe de coca cola sin soda exacto perfecto ok vamos a probar lo que dice french pie vale 1 2 y 3 No me gustó porque la galleta está muy solta. El problema es que cuando uno no se acostumbra a comer lo que hay en ese lugar. Vamos a probar el chucurungu. ¿Quién quiere el chucurungu? Chucurungu de chocolate. Esto es una galleta de chocolate y está como horneada. Tiene marshmallow adentro. ¿Te gustó? No es de chocolate. Con marshmallow. Todo esto. ¿Te sientes marshmallow cuando los adapte? ¿Y tú quieres? No, yo lo quiero. ¿Y tú? No. Al chocolate. Es una galleta de chocolate. Se llama chucurungu para este chocolate. Vamos a probar esta. Esa es el nombre. Coconut crackers. Vienen en este empaque y vienen así. Son galletas de coco. Galletas de coco. Las tiritas de coco. ¿Qué? Solo que tienen coco si es de coco. No, yo sé pero que tienen. Y tú tienes como coco. Pues si son de coco. Tienen que tienen los gajos de coco. Los gajitos. ¿Qué te pasa? Miren aquí. No sé si se puede ver bien, pero tiene como unas tiritas de coco. No solamente sabe a coco, sino que tiene el coco encima. O sea, es un coco bien coco. Espérate, una, dos y tres. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Y a ti? Me gustó. A mí me gusta el coco. A mí me gusta. Me gusta el coco, ¿verdad? Mi, mi, mi evita coco no me gusta. ¿Pero te gustó el herido? Nada pues. ¿Te gustó el coco? Vamos a probar esto que son unos bombones de... Este es el pacatini. ¿Qué? 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 Nada. ¿Qué? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bien bueno. Alegre vengo de la montaña. De la montaña. De mi cabaña. Blueberry. Está rico, rico, rico. Bueno familia, aquí tenemos un chocolate with mini biscuit. Este se llama changanini. El changanini. El changanini. El changanini. Literal es un hongo. Espira tu brazo, que tu brazo es la que no. ¡Chum! ¡Bum! Bueno vamos a probar los mini hongos. No sé si lo pueden ver ahí, pero es como un honguito literal. Una, dos, tres. Ya. Está bueno. Está bueno. Me hubiera gustado probar como quesopa o cosas así. Verdad. Vamos a probar este que dice chocolate y marshmallow. Pero es como una barra azul y tiene un carrito y una sombrilla. Así que no sé. Dice... Este se llama long. Pero es un honguito. Pero es de marshmallow. Pero es que yo no quiero comer más chocolate. Pero es que tienes que probar. ¡Mamá! Mmmm. La verdad no sé. Está bueno. Es como un bizcocho. Dame uno. Dos y tres. Está bien suave. ¿A qué te sabe? Me sabe como todo. Me duele como un chocolate relleno, mi amor. ¡Ahhh! ¡Qué lindo! Aquí tenemos algo que me parece como un gomi. Me parece como un gomi amarillo. Míralo. Este gomi se llama el... Yaniganga. ¡Yabra! Tenemos un Yaniganga aquí. No me gustó. ¿Qué tiene? Yo me siento que está moliendo como una esponja. ¡Yabra! Es como de leche. ¡Hacho! A ustedes les va a gustar. ¡Ja! 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 Y los más esperados de esta mañana son... Doritos de pollo asado. ¡Ja! 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 ¡Ya está diciendo azar! ¡Ja! Un pollo a la barbitur. ¿Quién dijo eso? ¡Mira la foto! Pero eso no... ¡Pero dice Oven Roaster! ¿Viste? ¡Pues pollo asado! ¡Pues pollo asado! Ahora vamos a probar el famoso pollo changuiningu de Corea. ¡Dios mío! ¡Estoy nerviosa! ¡Mira! 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 Amoso, tus papás están locos. Ok, familia. Familia, doritos normales. Doritos normales. Se parecen a los doritos azules. ¿Verdad? El color. El cool ranch. El cool ranch. El cool ranch. El cool ranch. El cool berry ranch. ¿No? Cool ranch. Ok, whatever. Vale. Dale. Una, dos, tres. Es lo que tengo que hacer. Yo estaba a pollo. Ustedes me supieron como a otros. Ustedes me supieron como a ranch uno a dos. Tacho, no. Me supo a pollo. Yo sentí que no comí nada. Mira, esto es bien fácil. Cuando tú no quieras cocinarle a sus hijos. Un arroz con pollo. Hace 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 un arroz con pollo. Tú no quieras cocinarle a tus hijos. Un arroz con pollo. Y un par de doritos por el oía. Y como si hubieras cocido un arroz con pollo. Familia, muchísimas gracias por estar aquí. Por compartir este ratito con nosotros. Recuerda que si quieres ser uno de los ganadores de los premios en efectivo. Que estamos dando semanales. Solamente tienes que ver todos nuestros videos. Y esperar para que veas la pinta. Y estamos subiendo videos casi diarios. Así que pendiente a nuestro canal. Suscríbete. Prende la campanita. Antes de terminar este video. Vamos a darle un saludo para ese combo corillo. Que nos siguen. Y nos piden sus saluditos a través de los comentarios. Y el primero es para Michelle Campos Blanco de Costa Rica. Saludos. Para Amanda Delgado de Guaynabo, Puerto Rico. Para Glenda Pérez que está de cumpleaños el 15 de diciembre. Como quieras. 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y por último para Guadalupe Adilín Magallón López. Así que familia, eso fue un saludo, un beso y un abrazo a todas esas personas. Te saludamos y a toda la familia La Torre completa. Quédate aquí viendo más videos de la familia La Torre. Y nos vemos en otro video más. Bye.